Aficionado de la Máquina ¿Qué te dicen? Con Santi Jiménez Porque le dije que venía de Oaxaca Y dice que le gusta mucho Oaxaca ir a surfear allá a las playas Oye, ¿y qué significa para ti ver A Cruz Azul, a tu equipo Acá en una ciudad y tan lejos de México? ¿Qué sientes? Es muy padre, muy padre la verdad La experiencia, el sentimiento que genera De por sí el amor por la playera Y luego estar en otro país Y tener al equipo acá de este lado Se siente muy padre la verdad Oye, ¿y recién todavía con la euforia De la historia de Cruz Azul, ¿no? Ah, sí, claro, claro Con él, celebrando el campeonato todavía No nos pasa la emoción Después de 23 años de espera Pero muy contentos Y pues aquí agradeciéndoles Aunque nos faltan algunas figuras Que fueron parte importante del título Pero muy bien, todo muy padre ¿Marcador para mañana? Ah, 3-0 3-0, gana la máquina Saludos Gracias 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 por ver el video.